Yo, yo, otro domingo más, otro domingo más, yo, yo Se me olvido escribir cuando los días eran más grises No sabís nada de nada, de nada, de nada Tengo tracks como pa' sacar unas 20 maquetas O estás con nosotros o estás enfrente Mi polla y mi palabra por delante Por siempre amor al sample Y tú quién eres, eh, eh Otro domingo que sabe a tu afluer Y tú quién eres, eh, 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 eh